Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Ya me vieron, hoy voy a aventarme de estos anecdotarios polémicos. Porque sí, ¿han escuchado, han visto en los comentarios como los anecdotarios dicen qué casualidad que Alex siempre es el bueno? Ahora resulta que Alex siempre es el bueno, nunca tiene la culpa. Bueno, a la pregunta directa, Alex, ¿siempre eres el bueno? La respuesta es sí. Gracias por ver este anecdotario. A ver, muchachos, es que está muy chistoso. Vivimos en época una sociedad que nos gusta buscar un pretexto para agarrarnos a chingadasos. Y yo no me quiero agarrar a chingadasos. No es que no me gusten. Tengo miedo. A veces sí me gusta, pero de hecho muchos me preguntan ¿Por qué les contestas a veces a los haters? Pues porque se me da la gana. Y como a muchos otros, pues los ignoro. Y ya me he puesto como de objetivo que si le contesto a un hater, por lo menos les debo de contestar a uno o dos que tiran buena onda. Pues sí, güey. Porque muchas veces eso pasa. Les contestas a un hater y a los que te tiran buen pedo, ni los pelas, güey. Luego pasa también, ¿no? Que le contestas al hater y dices Yo nada más quería que me contestaras chido. Te quiero. La neta es una mamada esto, güey. Los anecdotarios que yo digo aquí, que yo platico, son mi versión de la historia. Este es un concepto que a mí me enseñó un profe, que lo tuvimos juntos en Anu. De hecho, ¿te acuerdas? No ponías atención tú. Salvador, profesor Salvador. Dos frases me dejaron marcado, güey. Pero bueno, uno de ellos era No existe la historia, existen versiones de la historia. Con esa frase se puede juntar en otros dichos como que La historia siempre es contada por los ganadores, por el ganador de la batalla o de lo que sea. Al final del día, lo que yo diga no es una verdad absoluta. A mí, de hecho, me chocan las personas que hablan en verdades absolutas. Y a veces yo creo que a uno que otro no le caigo tan chido porque sienten que hablo en verdades absolutas. Yo no pretendo hablar en verdades absolutas, pero sí hablo absolutamente con mi verdad. No sé si entiendan la diferencia o deben entender la diferencia. Cada cosa que me pasa, yo se las trato de decir desde mi punto de vista. En primer lugar, está la parte en la que dicen ¡Ay, qué ególatra! Es Alex que nada más está hablando de sí mismo. Y eso lo he aclarado muchas veces. Este video no es como de chisme de alguien. De que yo esté hablando de lo que le pasó a fulano o sultano, lo que yo me enteré. Este anecdotario es simplemente una cita entre tú y yo donde yo te abro mi corazón, mi vida, mis pensamientos y te digo lo que siento y lo que pienso y lo que me pasó. Y por qué creo que sucede. Entonces, siempre voy a hablar de mí. Para hablar de los demás, en el buen sentido de la palabra, tengo combo news y tengo los estrenos y todo eso. Ahí hablo del trabajo de los demás, hablo de las películas, etc. Inclusive con el escorpión dorado. Ahí el escorpión habla con los invitados y el tema se trata de ellos, se trata de los invitados. La chamba que hace el escorpión en escorpión al volante es sacarle la mayor cantidad de información sobre ellos. Entonces, bueno, esta parte es sobre mí. Entonces, pues siempre voy a hablar sobre mí y es bien difícil a veces hacerlo en el sentido de que se puede confundir con begolatría y todo eso. Pues bueno, todo el mundo tenemos un ego, eso es un hecho. Yo soy muy seguro de lo que tengo, de mis características buenas y me siento orgulloso de ellas porque mi trabajo me ha costado. Y también soy muy consciente de todas las cosas que tengo que mejorar en la vida. No soy perfecto, ni cercanamente. Y todos los días trato de ser una mejor versión de mí mismo y siempre tendré errores, pero siempre trataré de hacerlo mejor. Cuando yo doy una versión de algún pleito, es que no hablo de tantos de pleitos, pero sí, o sea, de cosas como cosas de reglas de YouTube, por ejemplo. Pues obviamente yo hablo con argumentos y con lo que a mí me pasa, con lo que yo siento que es injusto o no. Hace poquito me desmonetizaron. Les voy a llenar de este anecdotario, de unas microanécdotas que no quiero entrar mucho en detalle porque no son tan trascendentes. Pero me pasó ahora con Consuelo Duval. Yo quejándome otra vez a través del escorpión. No, ya me desmonetizaron. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que al principio ella empezó a decir una serie de palabras. Consuelo empezó a decir una serie de palabras que no le gustaban. Y el escorpión le complementaba algunas palabras. Consuelo decía que no le gusta la palabra pezón, por ejemplo. Y el escorpión empezó a mencionar términos médicos, ¿no? Partes del cuerpo. Glandes, croto, clítoris, etcétera, etcétera. Todo así, como partes del cuerpo. No en un contexto ofensivo ni nada por el estilo. El punto es que a quien sí lo ofrendió fue a YouTube. Me desmonetizaron por mencionar esas partes. Así, señores. Así, muchachos. Ustedes se quejan tanto de la televisión y que de repente estoy haciendo proyectos en televisión. Pues bueno, se los digo y ya lo he comentado varias veces. Pero hoy en día es más fácil hacer contenido, hablar, por lo menos hablar libremente en televisión. Es más fácil hablar libremente en televisión. Es más fácil decir alguna grosería, alguna palabra altisonante. Y hablar del tema que quieras. Eso es más fácil en televisión que en YouTube. Así como lo están escuchando, muchachos. Acá hay una serie de reglas que se han impuesto durante los últimos años que está cañón. Entonces ellos dicen que eso es una grosería. Yo les contesté que no, que Glande no es una grosería. Es el nombre de una parte del cual. Yo trato de jugar con las mismas reglas que ellos me dan. Entonces cortamos ese principio del video y ya. 800 mil visitas después ya se empezó a monetizar. Entonces todo chido. Todo el trabajo que se va a la mierda. Pero bueno, el punto es que así se los voy comentando. Y ustedes dirán, ay sí, pobrecito Alex. Todo te pasa. Y eso también me quedaron. Güey, todo te pasa. Así con lo del botón. Güey, a ti todo te pasa. Pues sí, y me lo han dicho ya varias personas en la vida, a lo largo de mi vida. Todo me pasa, pero me da contenido ahora para hacerles anecdotales y para hacer cosas. Volviendo al tema de las injusticias que yo creo que cometen en ocasiones con mi contenido. Más que decir que yo soy el bueno, yo les argumento por qué creo tener la razón. A lo mejor la tengo, a lo mejor no. No significa que el 100% de las veces tengo que tener razón. Y tampoco significa que a huevo me tengo que equivocar. Si tengo los argumentos suficientes para decirles lo que creo, pues bueno, créanme. Pues güey, ahora sí que yo qué gano con quedar bien con ustedes. El punto es que eso sucede. Y obviamente, pues platico desde donde me conviene, ¿no? Si hay algo que yo la cago, pues bueno, ni pedo, güey. Aguanto vara y recibo la consecuencia y aplico lo que aprendo para el siguiente video, para no volverla a regar en ese sentido. Entonces, pues bueno, así son las cosas. Y contestemos algunos comentarios de hate. Ah, bueno, este está muy bueno, güey. Acerca de todo lo que me dijeron que tengo que hacer con el chavo que me dio el botón. No mames, o sea. Salieron un montón de representantes sindicales acerca de lo que yo debería de haber hecho con el chavo que me regaló el botón. En primer lugar, déjenme decirles, muchachos, que no todo es el dinero en la vida. Y que no todas las personas son malintencionadas o convenencieras o cosas así. Siempre hay un interés de por medio. Este chavo, a lo mejor, yo sin saber exactamente cuál sea su interés en la vida, yo puedo intuir que es un tipo noble y que su intención simplemente fue tirar buen pedo a un güey que ha visto en los videos durante mucho tiempo y compró el botón y nunca me dijo, güey, me regresas el dinero o yo lo compro y después me lo paso. Fue como regalármelo de buen corazón. Hasta yo siento, no sé si voy a decir una pendejada, pero yo sentiría como una ofensa que le diga, tengo ahí una lana por algo que me está regalando. Es como si yo te regalara algo y tú me das dinero. No sé, así yo lo tomé. Y entonces yo lo único que tengo que hacer, ¿saben qué? ¿Sabes lo que yo le debo a esa acción en específico? Yo le debo un buen karma. Si yo puedo, voy a ayudar a este chavo. Tú no sabes si ya lo ayudé o no lo ayudé. Tú no sabes si le di dinero o no le di dinero. No me estás grabando todo el tiempo. Entonces tú das por entendido, la gente que tiró hate ahí, están dando por entendido que yo soy un culero y que soy un malagradecido, ¿no? Ustedes no saben, no están grabando todo el tiempo y no saben lo que hice. Lo que yo haya hecho es mi problema. Lo que yo les quiero compartir que se debe de hacer en ese tipo de circunstancias, ya sea que te pasen a ti o no, es tirar buen pedo. Yo sabré recompensarlo si la vida me presta oportunidad. Y como se lo digo a muchas personas que a lo mejor yo he tirado buena onda con ellos y me preguntan cómo me lo pagan, es una estupidez eso. Es como condicionar la buena onda que yo estoy dando. Yo tiro buena onda a la gente para que a mí, por otro lado, me regrese eso mismo. Entonces cuando yo tiro buena onda a alguien y me dice, güey, ¿cómo te lo puedo agradecer? Güey, agradeceselo a la vida. Cuando alguien más llegue y te pida paro, pues págaselo a él. Y seguramente, ¿por qué? Porque a mí también me han hecho esparos sin que yo lo pague en ese momento a esa persona indirectamente, a esa persona directamente. Después yo lo trato de pagar con alguien más. ¿Me explicó? Así deberíamos de ser. Tenemos una llamada en el estudio. Mi amor, estamos grabando. ¿Me puedes decir, soy bueno o malo? ¿En qué? Como persona. El mejor, mi amor. Bueno. Algo querrá mi esposa, pero y la agarramos de buena, es lo bueno. Entonces, bueno, si hay una moraleja de esto, es justamente, tírale buena onda a la gente de alguna u otra forma. Y todas estas personas que me dijeron todo lo que tenía que hacer, mínimo el juego de todas las fases del escorpión dorado. Es decir, yo no sé si era fan del escorpión dorado. Si te viste muy codo ofreciéndole boletos del cine. Ah, ching. Ah, lo de las máscaras, güey. El video que dice, el anecdotario que dice acerca de las máscaras. No sé si lo dije explícitamente así, de esta forma. Obviamente el título siempre debe ser como enganchador y demás. Yo no sé si se fijaron. Fue un pretexto para promocionar las máscaras de varios luchadores. No mames. Aquí está el George. ¿Cuál fue la indicación cada vez que saliera una máscara de alguno de los otros luchadores? Poner el contacto para que fueran a comprar si querían. Poner el contacto para que la gente les llamara y si les interesa alguna de las máscaras que les mostré, si son fans de alguno de estos luchadores, vayan y les compren a ellos también. Y luego por ahí dice conclusión, ¿por qué las vendo a este precio? Porque se me pega la gana. Y luego me empiezo, o sea, es bien difícil. Es parte de lo que hago por ejemplo con el escorpión. Agarras un pedazo de verdad, un pedazo de declaración y la conviertes en lo que tú quieras. Eso también me ayuda a mí en la parte de la creación y del sarcasmo que hago con el escorpión. Pero cuando yo decía y mostraba las máscaras de otros luchadores, primero fue para promocionarlos a ellos también. Y segundo fue para que se dieran cuenta cómo está el mercado, ¿no? Cuánto cuesta cada máscara. Y la conclusión es que mis máscaras son de las más baratas que hay. Pero la conclusión de algunos haters fue, no mames, te estás comparando con los luchadores de alta categoría, ¿quién te crees? Es que no me estoy comparando con nadie, güey. Pues así de sencillo. Alguno me puso, ¿te comparas con la del santo? Pues no, por eso la del santo cuesta 10 mil pesos y la mía a mil. No puedo comparar eso cuando yo hago otro tipo de chamba. Yo no soy un atleta, yo no soy un luchador, yo hago lo que hago. Y pongo ahí exposición para que ustedes conozcan, pues porque para eso son los anécdotarios, para que conozcan más acerca del detrás de cámaras, qué hay detrás. Y finalmente, la gente que hace las máscaras mías, ¿tú crees? O sea, ¿quién crees que las hace? A lo mejor piensan que Omar Chaparro las está haciendo y Omar Chaparro se va a llevar la lana. No mames, o sea, son los mismos mascareros que les hacen a los demás luchadores. Así de sencillo y cada mascarero le da un precio a los diferentes luchadores y etcétera, etcétera. Cada luchador sabrá la logística, la promoción que le pueda hacer, etcétera, etcétera. Ah, porque salieron en algunas páginas, vi. No apoyemos a este tipo de personas, sino a los verdaderos atletas o algo así. Perdón, güey, aquí sí me vale madres escucharme mamón. Yo no vivo de máscaras ni cercanamente, pero ni poquito. Empecé a vender las máscaras porque ustedes las querían y le puse el precio sin tanta explicación porque así creo que valen y comparado con todo lo demás. Entonces, bueno, ese es el costo para que ustedes tengan un autógrafo, para que ustedes tengan una máscara en su casa para jugar, para Halloween, para la fiesta, para la boda. No lo hizo para nada más y si ustedes a mí, a mí me dejan de comprar una máscara, no me vuelvo más pobre ni me hago millonario si me la compran. Pero si ayudan a otros negocios alternos, a la gente que está involucrada en este proceso de vender máscaras, entonces, así es. Pero a fuerza hay que encontrarle lo malo, ¿no? Yo se los he dicho muchas veces, a la hora de crear contenido, hay que hacerlo con lo que tengas en la mano. Y ahí empezaron los comentarios en el de Jaime que por qué uso el celular a veces de micrófono. Pues bueno, ahorita estoy aquí con el George, me ayuda con el micrófono a estarlo monitoreando y demás. Yo visualmente, cuando puedo usar el micrófono de aquí, pues lo puedo estar monitoreando de una forma más visual, más fácil, porque tengo que estar al mismo tiempo viendo si sigue grabando lo que me están contestando, lo que voy a preguntar, lo que voy a platicar y lo que tengo que hablar y que se escuche todo. Y eso es cuando necesito que las cosas sean mucho más prácticas y así lo trato de resolver. Se los he dicho a la hora de crear contenido, no importa si tienes 300 millones de dólares o tienes un celular en la mano. Lo tienes que resolver de alguna forma. Ah, el otro día puse también una frase, güey. Obviamente, las frases hay que fijarse muy bien como qué pones, qué escribes. ¿Por qué? Pues obviamente la gente no está escuchándote en un contexto en lo que tú estás sintiendo en ese momento. Ellos leen lo que escribes, no lo que estás pensando ni lo que estás sintiendo. Y ahí les va a lo que puse. Muchos de los que vieron estrellas hoy ya no existen. Lo he visto desde el inicio. Todo esto es fugaz y mañana ya nadie te recuerda. Si les pasa a las grandes leyendas de la música y el deporte, ¿qué les espera a los simples mortales? Hasta ahí era la frase. Ahí le voy a poner como para adelantarme al hate. Dije, si alguno de ustedes piensa que lo mismo me va a pasar, pues denme chance por lo menos a que un día sea estrella y ya después vemos. Yo diciéndoles, güey, esta frase no se trata de mí. Si quieren que me vaya mal en la vida, pues bueno, cuando sea estrella nada más denme chance cuando llegue a ser estrella y ya después me desean todo el mal pedo que quieran. Lo puse así porque a veces que yo me sorprendo, un día les puse, bueno, el nombre de un vocalista, lo vipeamos, ¿no? Porque no es el chiste estarlo exponiendo, ¿no? Dije, el vocalista de una de las bandas más cabronas de rock que han existido, ¿no? Lo dije en redes sociales y también en un show. Vamos a tener próximamente a fulano y a su tano. Y yo también no me voy a quedar con la duda. ¿Cómo ven si tenemos a este cuate al volante y todos así de ¿Quién es ese güey? No mames, güey. Si un cabrón que tiene 25 años de carrera siendo una de las bandas más representativas del rock nacional, la gente se olvida de él, ¿qué me espera a mí y a cualquiera? Y yo viendo a muchos youtubers, a muchos cuates que están como de moda, que de repente se ponen en moda porque empezaron a hacer videos hace dos años y de repente se sienten, güey, que esto es eterno, ¿no, chavos? Vuelvo a lo mismo. Era el sentido de la frase, diciendo, güey, desde que yo llegué a mi primer trabajo hace 16 años en la primer televisora que estuve, vi gente que se sentía superestrella y yo ya no soy nadie. También estando en las plataformas digitales vi gente que empezó a hacer videos y que le pegaron chingón dos años y se sentían la pistola y de repente, güey, ya no existen. Eso les pasa a todo mundo y si les pasa a estos güeyes y de repente el otro día puse también de un medallista. ¿Quién se acuerda de quién ganó medalla de oro en el 68? A lo mejor nuestros papás y nuestros abuelos sí. El tibio Muñoz. No, pues el tibio Muñoz tú estás metido en la natación sabes que es una pistola y tú verías el video pero hay un chingo de gente que dicen ¿Quién? Si las leyendas del deporte y de la música le pasa que no se espera a los mortales ese fue mi contexto y ¿saben qué me contestaron? No, sí, güey, sí, sí, sí. Alex, con todo respeto la verdad desde que te fuiste a Estados Unidos has ido a la baja con la calidad de tus invitados y tus contenidos. Will Smith, Dana Paola, Julián Álvarez, Belinda, Luis Hernández, El Matador. Ahorita me están diciendo ¡Pinche mamón! ¡Ya se te subió, culer! Ahí está, yo no te estoy diciendo eso a lo mejor a lo mejor para ti no son nadie estos güeyes que estoy diciendo que estoy pronunciando pero pues ahí está eso es en mi tiempo en el que he estado para ellos en Estados Unidos. Ese Alex hasta intentando ser humilde te lees arrogante. ¡Qué nefasta publicación! Has hecho buen trabajo como para arruinarlo con estos comentarios fuera de lugar y faltos de educación y clase. ¿Qué? ¿Cuál falta de educación y clase? decir que no somos nada y que a todos nos puede pasar y que la gente olvida rápido. Deja tu falsa humildad de lado. Cuando te quejas de que actores no te saludan de mano pues ¿quién eres o qué? Nadie reprocha tu esfuerzo. Reprocha tu esfuerzo pero existe muchísima más gente que se esfuerza el doble recibe menos de la mitad y no está llorando en redes por sentirse moralmente superior a todos pero humildemente mediocre para apelar a la misma. Esto se refiere a un anecdotario que hice sobre los actores de Hollywood que no te dan la mano cuando haces entrevista. Y en ese anecdotario vaya a verlo. Ahí está. Lo que yo diga ahorita confirmenlo o desniéguenlo con lo que con lo que está ahí. Esos actores siempre que llegas a una entrevista saludas por educación y hay unos actores hablo como de una lista como de cinco que no te dan la mano porque son así de sencillos germefóbicos. Hoy en día pues bueno podemos decir qué razón tenían. Hoy en día eso que hacían ellos especial hoy en día es la regla. Y en el video lo dije que al principio yo me lo tomé como muy a pecho ¿no? Muy personal no mames no me saludan yo tan buen pedo que soy y me lavo las manos pues sí güey pero ellos no saben nada lo único que saben es que vienen 50 personas de diferentes partes del mundo con diferentes manías y diferentes costumbres y algunos son más educados que otros y otros más limpios que otros y llegan y te saludan ellos eso es lo único que saben y me lo explicó mi esposa no lo tomas personal hay personas que son así que no les gusta que las toquen muy respetable esa es la conclusión de ese anecdotario obviamente cuando me va muy bien estoy bien contento ¿no? y me encanta que la gente responda y se solidarice conmigo como cuando hice hace mucho el anecdotario de los que del güey este que trataba de venderme sin mi autorización y hace poquito los que tratan de contactar a gente para sacarle sus datos a mi nombre sin que yo lo sepa esos anecdotarios por ejemplo hay una conexión bien chingona ¿no? vuelvo a lo mismo y ahí podrías decir a uno ay sí muy bueno ¿qué tal güey? ahí ¿qué hago? ni pedo güey o sea seguramente no son las únicas personas que se hacen pasar por mí y no soy el único agraviado en el mundo y no soy el único con el que tratan de sacar provecho y decir que me dijo fulanito de tal que te contactara para no sé qué seguramente hay muchos ejemplos de eso yo nada más puedo hablar de los que me constan y de los que yo sé y de los que son tan cínicos como para ponerlo ellos en redes sociales y escribirlo ni modo a ellos les toca ser el mal ejemplo para decirles güey no eso no se hace eso no se vale esas no son parte de las reglas ni conmigo ni con nadie esto es para valientes ¿no? y los que no los que tengan el corazón más sensible pues que se queden en su casa y no hagan nada esa es la única forma así segura de que no te critiquen no digan nada es que no hagan nada muchachos este es mi desahogo desahogo anecdotario para todos ustedes se los quise se los quise compartir la conclusión es esa no soy bueno no soy malo o sea soy quien soy soy humano si algo les ayuda lo que yo he hecho como persona yo lo que he hecho como profesional lo que he tratado de expresarles en estos videos y en los otros que hago mucho más en ficción pues aprovechenlo soy su maestro ¿por qué? porque van a aprender de las cosas que hago bien y del chinguero de cosas que hago mal eso por lo menos esa es mi moraleja de este día porque así yo lo hago también en la vida estamos llenos y sobre todo en las redes sociales estamos llenos de gente que la caga constantemente también son mis maestros yo me fijo mucho en eso para no regalarla igual y también gente que la hace bien chingón y también me fijo en ellos para algún día aspirar a tener ese tipo de triunfos yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado y que me digan si tienen algún otro anecdotario y que se suscriban y que compartan este video por todo el planeta entero los quiero pasen la chido y nos vemos en el cine y va chau 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 Gracias por ver el video.